Estilo Sucio Trabajo en la mafia y soy muy parejo Solo hago mi magia, los desaparezco A los que me pagan, yo ni los conozco Me mandan las ratas para torturarlas Les saco la sopa antes de matarlas Porque no respetan la gente pesada Van y los levantan y a mí de pasada Me dicen carrito, ya tienes trabajo Quiero que nos digan quiénes son los sapos Y empiezo mi cal, empiezo a torturarlos Yo fui carnicero de estas ababacas Ahora de estas son nomás a los ratas Yo no siento nada, ni hay remordimiento Tan solo es mi cal y lo estoy cumpliendo Y el día que me muera, pues voy al infierno Mejor no se metan con gente pesada De la M a la 7 hay muchas levantadas No sea que me toque que vayan Con mis herramientas para desarmarlos Con mi motosierra, cuchillo afilado Mejor ya los dejo para no asustarlos Escuche el consejo, trate de agarrarlo Soy un sanguinario, no vaya a olvidarlo Trabajo para el cártel que está más pesado Y después de abril sigue el mes de mayo Ahí quedó compadre, se llama el carnicero Para el estilo sucio de Chicago, ¿saben? Y arriba de mi les gusta también Eso es todo